...luego del cambio del ministro... ...que el eje de la situación sigue siendo la lucha contra la pandemia. Agradezco al exceso de el consejo del ministro de 15 años en gabinetes anteriores. ...el cargo de la cartera de salud Pilar Mazzetti... ...el cargo de la oportunidad de liberar los efectos de la pandemia... ...el evento de la presidencia de la comunicación política... ...una vez que consiguieron como un poco rudo... ...a poco... ...al indicar que hubo mucha inversión... ...con el campo de la comunicación... ...con confiar en que Pedro Cateriano... ...canecerá una... ...y... ...y... ...y...